Adiós amor Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón yo me sostengo Llévate de mí como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve junto a mí Pura, pura, pura del bravo Niñita, sí Y a poco no Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón yo me sostengo Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve junto a mí Es donde viviste junto a mí Y en esa razón yo me voy de aquí Y en esa razón yo me voy de aquí Y en esa razón yo me voy de aquí Y en esa razón yo me voy de aquí